Tribunal Colegiado Ordena a Congresos de Zacatecas Despenalizar el Aborto Un tribunal colegiado declaró inconstitucional la penalización del aborto en Zacatecas, vigente desde 1986 en el Código Penal Local, que castiga con una pena de cuatro meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure o consienta un aborto. El segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito dio la razón al grupo de información en reproducción elegida, quien interpuso un amparo contra los artículos 311, 312 y 313 del Código Penal de Zacatecas y ordenó al Congreso del Estado derogar el delito del aborto, toda vez que lo consideró violatorio a los derechos humanos. En agosto del año pasado, el equipo jurídico del JIRE transmitió un amparo contra el aborto ante un juez de amparo, que lo sobrellezó por falta de interés legítimo de la asociación civil. JIRE reclamó que la prohibición del aborto autoprocurado o consentido atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación, y además, dijo, constituye una forma de violencia de género contra las mujeres y otras personas con capacidad para gestar.